¿Qué pasa con Antoine Griezmann? Pues venga que vamos a contarlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El fichaje de Griezmann por el Barça es inminente. Ya os podéis hacer a la idea que dentro de poquito, esta misma semana, será oficial esta incorporación. Falta solamente un paso que hay que dar por parte del equipo blablurana como es pagar su cláusula de decisión de 120 millones de euros. La información primera es que el Barça ya tiene ese dinero y la segunda que el pago va a ser dentro de nada. Si os parece, contamos aquí cómo está todo, pero es inminente este fichaje. Antes de empezar, te doy una cosa fundamental. Si no lo has hecho, que es que te suscribas al canal para que te entere todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Lo puedes hacer justo aquí. Y nada, que vamos a contar cómo está lo de Griezmann. Venga. Pues sí, Griezmann va a ser del Barça. Sigue en Ibiza a expensar de que el Barça le fiche. La verdad es que está bastante cerquita de que se dé ese fichaje. Tiene que ganar el Barça y depositar su cláusula de decisión de 120 millones de euros en las oficinas de la Liga Española. Lo primero que quiere decir es que el Barça quiere a Griezmann a partir del lunes ya incorporado con el resto de la plantilla. Y lo segundo que quiere decir es que tan solo quedan dos días, o bueno, día y medio, para fichar a Griezmann por parte del Barça si es que realmente le quieren el lunes formando parte del primer equipo. Las oficinas de la Liga abren el viernes y abren el sábado hasta mediodía, hasta las dos de la tarde. Por lo tanto, o el Barça lo paga el viernes, que tiene todo el día para pagarlo, o si no, lo pagará el sábado. Pero parece que antes o después, Griezmann será nuevo futbolista del Barça en estos próximos días, si es que realmente quieren que el lunes se incorpore al equipo blaurana. Mientras tanto, Griezmann sigue sin presentarse a los entrenamientos del Atlético de Madrid. Él se acoge al BOE, se acoge a la ley, que tiene 30 días de vacaciones, pues antes de volver con los entrenamientos, y esos 30 días se cumplen precisamente este viernes. Por lo tanto, lo normal será que el Barça pagara esos 120 millones de euros el viernes para ahorrarle problemas a Griezmann con el tema de las multas por parte del Atlético de Madrid debido a su rebeldía. Mientras tanto, el equipo culé, pues ya lo dicho, tiene ese dinero, ya lo tiene todo preparado para llevar a cabo ese pago de su fichaje. Se hizo que esta tarde salió en el equipo la información de que el Barça ya había pagado esa cláusula de rescisión, una información desmentida por parte del Barça y desmentida por parte del Atlético de Madrid. Hay muchos medios de comunicación haciendo guardia en la puerta de la liga para ver a los abogados de Griezmann, para verles depositar esa cláusula de rescisión, y por lo tanto, pues no se les ha visto presentarse por allí, no se ha llevado a cabo el pago de esa cláusula, sostenía el equipo, que se había hecho por medio de una transferencia, pero no se puede hacer por medio de una transferencia en la cláusula de rescisión, el fútbol español, tienes que presentarte en las oficinas de la liga con ese dinero, cosa que de momento no se ha producido, pero que se va a producir en las próximas horas. La idea del Barça es presentar a Griezmann también, pues como muy tarde el lunes, este fin de semana le pueden presentar, seguramente el sábado o el domingo pueda llegar Griezmann a Barcelona para ser presentado, pero se espera que el lunes ya esté con el resto del equipo, pasando las pruebas médicas y luego incorporándose con el resto de la plantilla y comenzando la pretemporada desde el minuto uno. El problema del Barça también con la presentación es que actualmente el Camp Nou está en obras y por lo tanto puede que no hagan esa presentación en el feudo culé, se habla de que pueden hacerla en el mini-estadio para que acude a la gente o si no, en la presentación a puerta cerrada como pasó con el fichaje de neto. Así que actualmente la situación es sencilla, el Atlético de Madrid se negó a negociar con el Barça por Griezmann, se habla de que el Barça llegó a plantear más de 120 millones de euros, lo único que a plazos, para fichar a Griezmann y que el Atleti dijo que no, que pagarán la cláusula y que se dejarán de jaleos, aunque eso implicará que ese medo no se moviera del FC Barcelona, pero bueno, es la situación, es inminente este fichaje, Griezmann que ya es casi del Barça, Griezmann que está muy cerquita de hacerse oficial esta incorporación, esta semana se debería pagar esa cláusula y ya para la semana que viene puede ser futbolista del equipo blograna. Por lo tanto estamos ya en ese tramo final, Griezmann ya está con todo preparado para viajar hasta Barcelona para firmar su nuevo contrato y el Atlético de Madrid también para recibir el cobro, el pago de esa cláusula de rescisión. Así que estaremos pendientes, esperando movimientos en la sede de la Liga, pero de momento lo que podemos contar es que Griezmann será jugador del Barça dentro de nada. Y me gustaría conocer qué opinas tú acerca de este fichaje de Griezmann por parte del Barça, lo puedes dejar abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que no se nos pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y porque después del fichaje de Griezmann el Barça va a empezar a trabajar en otras incorporaciones y yo te recomiendo que estés por aquí para enterarte de todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, chao.